Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes, les doy un saludo al doctor Norman González Hijo que se incorpora al panel. Saludos Norman. Saludos Jorge y un saludo cordial a todos los amigos y amigas televidentes. De verdad, bien contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Escuchen bien este mensaje, escuchen bien este mensaje porque esto lo escuchamos muchas veces. Y yo creo que es importante cuando nos dan testimonios como este. Dama de 52 años, tengo cáncer. Mi cuñado me habló del ayuno sustentado. El estudio con los doctores Norman, padre e hijo. Ya llevo tres meses. Ella empezó por su cuenta, por lo que le dio el cuñado. Lleva tres meses. Y mi cita con la oncóloga, fue a la oncóloga y me dijo que estaba mejor que la quimioterapia estaba trabajando bien. Pero yo le dije que todavía no había empezado la quimioterapia. Me recomendó que siguiera haciendo el ayuno. Creo con la ayuda de Dios y con el ayuno que estoy sana. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Hacer el ayuno, someterse con fe, con perseverancia. Pero hay que felicitar a esa oncóloga. Hay que felicitarla porque... Hay algunos que cuando ven la mejoría y el paciente le dice lo que está haciendo. Pero muchacho, tú estás loco. Viendo la mejoría. Hay otros que dicen, no me digas lo que estás haciendo, pero sí ha sido lo que va bien. Exacto. Hay otros que dicen eso mismo también. Y yo he tenido pacientes que los asistentes del oncólogo le han dicho, mira muchacho, ni le digas al doctor lo que estás haciendo, pero sigue haciéndolo. Y no se lo digas al doctor. Pero fíjate que está habiendo una conciencia. En estos días yo tuve en la oficina una paciente que la nefróloga la estimuló en el ayuno sustentado por los cambios que había visto. Una paciente que cuando fue a mi oficina la creatinina la tenía en 6.75. Eso es equivalente a un 10% de función renal. ¿Y sabes en cuánto está ahora? En 1.2 la creatinina. O sea que ya esa señora tiene más de 50% de función renal y llegó con un 10%. Con un 10%. O sea que no le queda otro remedio que la nefróloga decirle, mira, te felicito, sigue haciendo lo que está haciendo. Y el único tratamiento que tiene médico es una pastillita de una dosis bien baja que está tomando para la presión porque todos los demás tratamientos los dejó. Inclusive la insulina y los otros medicamentos que tomaba para la diabetes está perfectamente bien. Lleva ya como tres años en el programa y ha sido ahí estricta, fiel. O sea que si nos está viendo la felicitamos. Ahí está visto lo que es el poder de la regeneración de nuestro organismo. Y por eso el ayuno y la oración son tan importantes porque es cuando le damos a nuestro cuerpo entender que somos el hábitat de ese poder sanador que existe, de esa divina presencia de Dios en cada una de tus células. Y tú tienes el poder, tus células tienen el poder de esa sanación. Así que con fe y ayuno se logra maravilla. O sea, tú tienes el poder de regenerar todos tus órganos con fe y con ayuno. Porque se duda cuando tú haces un tratamiento y ya estás dudando o lo estás poniendo en la mano del médico, ya tú estás perdiendo ese poder que habita en ti, que es el poder de la sanación de cada una de tus células. Y fíjate que la gente, hay un problema adicional que se añade, porque la gente hoy en día busca información, lee acerca de los efectos secundarios de los medicamentos y de los tratamientos. Y cuando se someten a un tratamiento, con esa información de todos los efectos secundarios y colaterales que puede tener el tratamiento que van a hacer, sea de quimioterapia o sea el que sea. En estos días yo tuve un paciente que me dice, pero doctor, ¿cómo yo me voy a someter a un tratamiento de quimioterapia si ese mismo tratamiento dice que puede causar otros tipos de cáncer? O sea, yo tengo un tipo de cáncer y me voy a someter a un tratamiento que me puede crear otros tipos de cáncer. O sea que las personas que se someten muchas veces es por presión familiar, por presión del profesional que le está atendiendo, pero en su mente no están convencidos de que eso es lo que debieran hacer. Y entonces a ese paciente es que yo le digo, tienes que orar, tienes que ayunar y hacer lo que tú entiendas y sientas confianza que debes hacer. No lo que te impusieron, no lo que tu familia te está presionando, porque déjame decirte, hay un elemento de familia, de presión extraordinario. Esta semana precisamente tenía una paciente en la oficina que ha escrito aquí, que escribe aquí y su esposo escribe aquí pidiendo recomendaciones. Y fue ayer por primera vez, pero ella empezó a ver los programas hace como un año atrás o como dos años atrás cuando al papá le diagnosticaron cáncer. Y ella le dijo, papá, yo te voy a ayudar. Y lo puso en el tratamiento, lo puso en la dieta y empezó a mejorar el señor, pero te digo que mejoró, hizo un cambio del cielo a la tierra. Pero entonces la familia, los otros hijos, empezaron a decirle, ay papá, tú estás muy flaco, tienes que comer esto, tienes que comer aquello, y qué sé yo ni qué. Y tanto estuvieron, tanto estuvieron hasta que sacaron al papá de lo que estaba haciendo que había mejorado del cielo a la tierra. El señor había cogido ánimo y estaba haciendo cosas que no hacían, se sentía súper bien. Y entonces tan pronto la familia empezó, que si tienes que comer esto, que si tienes que comer aquello, que si tienes que ir al médico, que si te tienes que tomar los medicamentos, dio para atrás y no pudo recuperarse. O sea, no se pudo recuperar más. O sea que fíjate que la familia, en muchos casos, y me acuerdo de un caso, de un paciente que nosotros tuvimos que había mejorado mucho, tenía leucemia y tenía otras complicaciones. Y en el tratamiento la persona mejoró, 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 mejoró. Y entonces recuerdo que las hermanas empezaron a llevarle, que si caldos de pollo, que si empezaron a llevarle cosas escondidas de la esposa al trabajo, porque le decían, ay no, que si te ves muy flaco, que si te ves mal, y los laboratorios estaban perfectos, la persona se había recuperado de la situación y la insistencia de nuevo de la familia lo llevó a la tumba. O sea que tenemos que tener en cuenta que hay amores que matan, hay amores que matan y a veces pensando e invadiendo la privacidad y la opción y el derecho que tiene una persona de hacer lo que entienda que debe hacer. Muchas veces la gente, en vez de estar ayudando, lo que están es haciendo, cavando su tumba. Lo que tú dices, lo critican y esto lo vemos a menudo, porque tú estás muy flaco, tú tienes que estar enfermo, pero entonces cuando los ven bien gorditos, que se están matando en vida, oye, tú estás bien saludable, tú estás comiendo bien. Yo no sé qué insistencia la de muchas personas y la preocupación. Mira, lo que pasa es que la población está tan acostumbrada a ver la gente obesa. Lo matan y se quedan nuevas felices porque murió gordo. Mira, el 60% de la población en Puerto Rico está sobrepeso, el 60%. Y hay como un 30% que está borderline. O sea que lo único que tenemos es como un 10% de personas que están en el peso que tienen que estar. Y entonces, ¿qué pasa? Que como están acostumbrados a ver a todo el mundo gordito, cuando ven a alguien que está en el peso que tiene que estar, pues piensan que está flaco, que está enfermo. Y esa misma tendencia de ellos estar gordos, ellos quisieran que todo el mundo estuviera gordo para ellos no verse, no verse mal, no darse cuenta que están sobrepeso. Y entonces quisieran ver a todo el mundo. Cuando ven a alguien gordo, se sienten retados, se sienten como que eso para ellos. Cuando ven a alguien delgado. Cuando ven a alguien delgado, sí. Cuando ven a alguien delgado. Se sienten señalados. Sí, sí. La conciencia les trabaja. La conciencia les trabaja. Y entonces quieren verlo gordo. Y entonces, mira, tú estás flaco, tú estás flaco. Pero es porque ellos están gordos. No es por otra razón. Quieren matar la conciencia. Proyectándose, proyectándose. Sí, pero no debemos olvidar que es que toda esta comida está llena de aditivos. Y entonces, eso mismo es lo que hace afectar nuestro cerebro. ¿Y cómo tú puedes pedir que la persona tenga la capacidad de análisis si está tan lleno de toxinas aditivas que no puede pensar? Entonces, a veces le pedimos a la persona, pero tú no entiendes. Mira, realmente no entienden. No entienden porque su cabeza… La zona del razonamiento, ahí en el óvulo frontal y de la conciencia está, se fue en mute. Está bloqueada. ¿Entiendes? Con lo que comen, con lo que toman, con lo que ven, con lo que escuchan, la tienen anulada, totalmente embotada. Esas regiones de la conciencia y que son esas regiones que necesitamos del cerebro, donde está la fuerza de voluntad, donde está la capacidad de entender. Y lo habíamos mencionado aquí el otro día, que muchas de esas personas no les llega, pero es porque ya han perdido la capacidad. Están tan anulados, tan embotados, tan intoxicados que no pueden llevar a cabo, entrelazar esas funciones entre lo que es lógico, pero el conocimiento y la razón no los pueden empatar. Prefieren morirse de enfermedad a dejar de comer. Y eso es lo triste de eso. Hasta que enferman grave, doctor, que dicen, si yo hubiese seguido los consejos. O dicen, como quiera me voy a morir, pero entonces tú los ves que cuando se enferman, entonces quieren acudir a que hagamos el milagro. Pero mientras estaban bien, decían, yo como quiera me voy a morir. Así he tenido muchos casos. Hasta que, mira, te tocan en la puerta, te voy a llevar y ¿qué tengo que hacer para rebajar de inmediato? Sí, pero ya ves muchas veces. Va a cambiar el pasaje. Muchas veces, cuando tú le dices, eso es como el joven rico que viene y dice, Señor, ¿qué voy a hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús lo miró y le dice, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el tipo hizo así, bajó la cabeza y se fue. Dice, esa vida eterna me va a costar muy cara. Está muy difícil eso. Está muy difícil, me lo puso bien difícil. Ahora, deja de comer todo lo que te hace daño. Pues así mismo, así mismo nos están diciendo todos los días. Dice, ¿qué haré para estar saludable? Deja de comer lo que estás comiendo. Y la gente dice, no puedo, eso me están pidiendo mucho. Pues amigo, quédate con tu riqueza, te vas a morir antes de tiempo, que las disfrutes en el más allá. Hemos finalizado nuestra primera hora del programa de hoy, pero lo bueno es que vamos a dar comienzo después de esta pausa a una segunda hora con sus mensajes de texto y con sus comentarios, los cuales agradecemos. No se retiren, regresamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.